... ... Yo quiero que me corte 10 metros para allá, todo, que limpie, cada 2 meses, pero no, nadie... Hace un año, nero, que estamos con eso. se viene el agua para acá allá los otros que tienen casa quinta ahí le contaron todo les gustaban todos los botines y y y y y y y